Cuando se te acaba la pista Cuando agarras valor Cuando te dan un balonazo Las canciones de tu tío Cuando si alcanzas pastel El transporte en mi país Cuando te la aplican Cuando le gustas a la cajera Cuando te ponen cola loca Mis amigas en el antro Cuando te acaban de operar Cuando te encuentras Cuando te gusta Goku Cuando te gusta Goku Mi compa el enamorado Le pasó el celular al güey que se endeudó con dos tarjetas de crédito Por una morra que no daba ni un peso por él Tiempo después nos dimos cuenta que lo engañaba con medio pueblo Pero él piensa que estamos hablando de comida Y lo funó Más así, enchiladas verdes Cuando le vas a las chivas ¿Por qué no ganan? ¿Por qué pierden? Gánenle a la América A la América Hay que ganarles Cuando no te gusta que te graben Aquí andamos salpeando Aquí está mi hermanito trabajando Tan amable como siempre Es bueno para jalar el vato Cuando ponen tu canción Cuando se te antoja un bonice Buenas ¿Me vende uno, por favor? Un bonice Ah, no No te hayan Ah, perdón Dije Los bonice Discúlpeme Gracias Cuando está sucio el baño Loco, parece que no lo pueden limpiar Así con el dedo a la La Madre, gran Se dicen a la Marranero a la Cuando te gusta la LIMX La vigilancia en mi país Por Juárez, New York Vamos a pasar aquí con el guardia Cuando te crees don Pones Barber en lo que era la caseta Los chistes de mi compa Ay, ya me quiero ir Oye, Leo ¿Qué hora tienes, güey? Las 10, güey Con 5 Ah 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 Ay, este güey Cuando se comen tu magnum Esta es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a Mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentesco Los padrecitos en mi país Madre, tú también Sí Avéntalo Ay, no No, no, no No Voy a dejar que mi hermana La agarra Cuando sales con tu compa Ya anda comprando los Mi amor, compra lubricante Cuando haces carne asada Cuando eres distraído Mi morra ¿Qué le parece a esa compa? La que anda bailando sola Cuando te llenan el tanque Está bien bonito tu carro Mira Está bien bonito Me encanta Tu compa el rapero La que me enterrada Cuando todavía no abren los tacos Cuando arruinas la sorpresa Contexto Mi novio me dijo que Le avisara cuando saliera de mis clases Y esto pasó Tutoriales chidos Hoy les voy a enseñar Cómo conseguir un celular En tres pasos Uno Dos Tres Ya te la sabes Cardinal Ya va Cuando eres distraída Llego a la gasolinera Me estaciono Y le digo al señor Me puede poner 40 de la roja 40 litros de la roja Y luego me dice Oiga pero no creo que alcance Le dije Pues lo que alcance Lo que alcance A ver que nos completamos Le dije Me dice No, no creo que alcance Estaciono muy mal Cuando sales con el chacal Cuando te echas una rolita Ya ¿Ya? Cuando le vas al Pumas Nunca ganan Nosotros si ganamos Sábado Aguante y callele Aguante y callele Los hombres haciendo carne asada Ahí vano Sí Yo creo que ya voltealo Sí Sí Voltealo pues Sí Cuando te hace de comer tu esposa Cuando te quedas dormido Cuando eres el consentido En esta casa No hay consentidos Fíjate En esta casa A todos Se les trata por igual No hasta puse tu foto Aquí Junto a la de tu hermano Albertano Todos por igual Cuando comes con tus amigas Una se cansa de comer Solo p*** De vez en cuando Una comedita Una comedita No te va a dar Tu compa el nata Pop Tu compa se cree nata Te vas a subir por la puerta Ahí está abierto Es que vamos a dar un concierto Ahorita a las 10 de la noche ¿Qué onda sucio? Le puede ser 500 Por más Listo Muchas gracias sucio Gracias ¿Qué rollo sucio? ¿Vamos a ir al rikis o no? Y ahí es cuando tú dices Guau Cuando se toman tus chelas Se acabó mi cartón ¿Qué onda o qué? Mi manual en papura ¿Dónde están los envases? Mira Agarre, agarre, agarre ¿Dónde están los envases? ¿Qué trajo yo? Lola Lola Monta los envases Lola ¿No viste nada? ¿Quién se los llevó? Lola ¿No viste nada? Que te planche un coche, que te lleve el tren, que te muerda un perro, que te cuerme un toro, que te parta un rayo, que te griten fea, que te asalten hoy, que te griten todo, que es todo lo que yo te doy. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la.